Las 10 mejores de Jim Carrey Número 10 Dumb and Dumber Lloyd y Harry son dos amigos bastante idiotas cuyas vidas son un auténtico desastre. El primero trabaja como chofer de una limusina y el segundo se dedica a transportar perros. Su situación se complica aún más cuando Lloyd se enamora de una chica adinerada que desaparece dejando olvidado un maletín. A partir de este instante Lloyd y Harry emprenderán un viaje por todo el país para devolvérselo. Su amistad se la ha puesto a prueba, pero también lo que son capaces de hacer para demostrar que no son unos verdaderos idiotas. Esta comedia en la que Jim Carrey interpreta a uno de los amigos notablemente tontos en un viaje lleno de peripecias destacó por su humor absurdo y escatológico. Impactó a la industria al revitalizar la comedia de slapstick y mostrar que las comedias tontas pero ingeniosamente elaboradas pueden ser éxitos comerciales masivos. Puede que hoy la película no resulte tan elaborada o sorpresiva como en su momento, pero es un sólido entretenimiento para entender la comedia de hace algunos años. Como sucede con muchas películas, su secuela no vale la pena en lo más mínimo. Disponible para comprar y rentar en Apple TV. Número 9. Yes Man. Carl Odin es un hombre que muestra una tendencia enfermizada a decir siempre no, hasta que se inscribe en un programa de autoayuno basado en una única condición, decir que sí a todo. De pronto su vida empieza a transformarse de forma sorprendente e inesperada. Al principio todo es diversión y un gran cambio de vida, pero pronto entenderá que todo en la vida necesita un sano equilibrio. Sí señor. Mostró a Carrie como un hombre que decide decir sí a todo, explotando temas de automejora y cambio de vida al combinar humor con un mensaje positivo, reforzando la idea de que las comedias pueden ser tanto divertidas como inspiradoras. Haciendo gala de su habilidad para la comedia, Carrie demuestra en un mismo personaje puede hacer reír e incluso reflexionar sobre la vida. Una lástima que no hicieran más películas con esta gran mezcla. Disponible en Max. Número 8. Me, Myself and Irene. Charlie es un buen hombre, amoroso padre, pero tiene doble personalidad y cuando su alter ego Hank aparece, todo cambia. Hank es terrible y ambos están enamorados de Irene Waters, por lo que pronto inicia una lucha interna entre ambas personalidades para quedarse con el amor de Irene. Como ella no sabe lo que pasa en la mente de Charlie, descubrir a sus dos pretendientes será todo un caos. En esta película, Carrie interpretó a un hombre con trastorno de identidad disociativa. Destacado por su capacidad para cambiar entre personalidades opuestas, disfrutar temas de la salud mental, demostró del marco de una comedia desafiando las convenciones del género y mostrando la flexibilidad actoral de Carrie. Aunque cumple con un gran entretenimiento, también nos hace pensar cómo puede ser tener esta condición. Afortunadamente, todo lo hace con ligereza, respeto y con el amor como pretexto. Disponible en Star Plus. Número 7. The Mask. Stan Lee es un empleado de banco. Tiene poco carácter y menos suerte. Tras uno de los peores días de su vida, encuentra una antigua máscara que tiene el poder de transformarlo en un héroe con pinta de dibujo animado, bromista y un poco extraño, pero capaz de cualquier cosa. Stan Lee y su otro yo, la máscara, se sienten atraídos por la sexy cantante Tina Carlyle, novela del mafioso Dorian Tyler. Para conseguirla, Stan Lee no dudará en emplear sus nuevos poderes para enfrentarse al gángster. Pero, ¿qué pasará cuando termine el efecto de la máscara? Con la máscara, Carly fusionó la comedia y efectos especiales para crear un personaje icónico y visualmente impactante. La película tuvo un efecto significativo en la industria al mostrar cómo la tecnología puede realizar la comedia física y transformar un personaje de cómic en un fenómeno cultural. Hasta nuestros días podremos decir que este proyecto es todo un clásico para su género. Y seguido se repite en la televisión abierta. ¿Quién diría que verlo con un rostro verde y totalmente expresivo se convertiría en uno de sus roles icónicos? Disponible en Max. Número 6. Man on the Moon. Cuando Andy Kaufman era un niño, ya le gustaba organizar espectáculos de variedades, aunque no tuviera público. De adulto empieza a destacar como humorista y es descubierto por el cazatalentos George Shapiro que le consigue un papel en Taxi, una famosa serie de televisión en la que gracias a sus dotes cómicos alcanza una gran popularidad. Aun con ese éxito a sus espaldas, Andy se propone cada vez más retos, pero con una fama creciente también se aproximan problemas de gran envergadura. Interpretando el enigmático comedia Andy Kaufman, Carrie demostró su capacidad para sumergirse profundamente en un personaje complejo y polifacético. Man on the Moon impactó la industria al resaltar la delgada línea entre el genio y la locura en el mundo del espectáculo y el potencial del cine biográfico para explorar vidas extraordinarias. Número 5. Todo poderoso. Tras pasar el peor día de su vida, el reportero de televisión Bruce Nolan desafía a Dios reprochándole lo mal que le está administrando el mundo. Dios acepta el reto y le otorga todos sus poderes y le invita a un peculiar reto. Hacerlo todo mejor que él. Con más poder del que alguien hubiera imaginado, Bruce poco a poco entiende que si no puede con su vida, mucho menos con el resto del mundo y sus peculiaridades, deseos o actitudes. Con un hombre que recibe los poderes de Dios, Carrie exploró temas de responsabilidad y deseos en todo poderoso. Su éxito comercial reiteró la habilidad de Carrie para lidiar con comedias de alto concepto, tras mostrar el atractivo de las comedias con una premisa fantástica, pero con la que todos se pueden identificar. Si bien en general es una comedia, lo que es cierto es que también nos motiva a pensar en cómo todas las personas deseamos algo y no siempre hacemos lo necesario para conseguirlo. Podemos creer en Dios u otro tipo de figuras, pero para conseguir algo hay que luchar por ello. Disponible en Star Plus. Número 4. Ace Ventura. El detective Ace Ventura, especializado en rescatar animales secuestrados, recibe el encargo de localizar y rescatar al delfín Copo de Nieve, mascota del equipo de fútbol de Miami, que ha sido secuestrado el día anterior a la gran final que debe disputar el equipo. Con poco tiempo en contra, pero una gran reputación a sus espaldas, Ace tendrá que sacar sus mejores habilidades para demostrar de qué está hecho y no arruinar un magno evento. Con Ace Ventura, Carrie revoluciona el género de la comedia con su interpretación de un detective de mascotas excéntrico y energético. Su enfoque novedoso del humor físico y la comedia de situación tuvo un impacto duradero en la industria, inspirando a una generación de comediantes a explorar personajes más audaces y conceptos más originales. Como fue la película con animales, se convirtió en un éxito y en uno de los títulos más recordados de este actor. No es precisamente una obra de maestra, pero sirve para pasar un estupendo rato lleno de risas. Disponible en Max. Número 3. Liar Liar. Fletcher es un abogado ambicioso y sin escrúpulos que utiliza la mentira como un medio habitual de trabajo. E incluso para zafarse de problemas cotidianos, como no hacerse cargo de su propio hijo. Este apenas tiene 5 años, pero ya está harto de las promesas incumplidas. Pide un deseo el día de su cumpleaños, que su padre no pueda volver a mentir durante 24 horas. ¿Cómo sobrevivirá Fletcher a semejante reto siendo un abogado? En esta película, Carrie interpretó al abogado incapaz de mentir durante 24 horas, mostrando su habilidad para combinar humor físico con el desarrollo de un personaje que está quebrado mentalmente. Esta película demostró cómo un concepto simple puede ser transformado en un éxito de taquilla, con su actuación característica y un guión sólido. Sacando ligeramente de su zona de confort, Carrie muestra, una vez más, que las mentiras son solo una bola de nieve esperando chocar contra nosotros. Y por ello hay que pensar en sus posibles consecuencias, disponible en Claro Video y Apple TV. Número 2. The Truman Show. Truman Bunkman es un hombre corriente y algo ingenuo que ha vivido toda su vida en uno de esos pueblos donde nunca pasa nada y lo más importante son los chismecitos de alrededor. Sin embargo, de repente, unos extraños sucesos le hacen sospechar que algo normal está ocurriendo. Todos tus amigos son actores, toda su ciudad es un foro de televisión, toda su vida está siendo filmada y emitida como el reality más ambicioso de la historia. Cuando no puede confiar en nada ni nadie de los que lo rodean, ¿cómo puede ser tú? Truman aprende importantes lecciones de una forma que jamás se imaginó. The Truman Show manejó un giro en la carrera de Carrie hacia roles más serios y dramáticos. Interpretando a un hombre cuya vida es un reality show sin su conocimiento, la película nos lleva a cuestionar la realidad y la privacidad en la era de los medios, anticipando muchísimo los debates sobre la autenticidad y la vigilancia de la sociedad moderna. En su momento, una película que se adelantó a su tiempo y hasta nuestros días representa un interesante ejercicio sobre lo mucho que podemos estar expuestos ante los ojos de la gente, Si bien la película se produjo hace muchos años, en la actualidad es aún más difícil igualar esa privacidad. Disponible en Google Play y Apple TV Plus. Número 1 Eternal Sunshine The Spotless Man Joel descubre un día que su exnovia Clementine se ha hecho borrar los recuerdos de su turbulenta relación. Desesperado, contrata al inventor del proceso, el Dr. Howard Misway, para que le borre también a él las remembranzas que tiene de Clementine. Pero a medida que desaparecen sus recuerdos, se vuelve a enamorar de ella. Desde lo más profundo de su mente, Joel intenta escapar del proceso. Mientras que el doctor y su equipo persiguen por el laberinto de su mente, Joel no se puede sacar a la chica de la cabeza. Simplemente hay algunos amores que no pueden olvidarse y que están destinados a encontrarse ante cualquier obstáculo. En este drama de ciencia ficción, Carrie ofreció una actuación conmovedora y matizada, alejada de las habituales comedias. Esta mezcla de géneros y explota profundamente la memoria, el amor, la identidad, demostrando que Carrie podía llevar películas de contenido profundo y emocional. Además de entregarnos la mejor actuación en la carrera del protagonista, es un título indispensable para quienes gozan de las películas románticas e incluso llorar de los finales reflexivos. Nada mejor que la química con su compañera de reparto, Kate Winslet, disponible en Prime Video y Max. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en la siguiente entrega de Cine Números.